para conocer distintos temas. Y la sesión plenaria programada para este día en el Congreso de la República se levantó ante la falta de cuor. Con 110 diputados presentes en el hemiciclo parlamentario, inició la segunda sesión ordinaria en el Congreso de la República. Sin embargo, finalizó cuando se leía un acuerdo que pretendía restituir como bloque a los diputados electos por el partido Movimiento Semilla. En ese momento se desintegró la Junta Directiva, principalmente por los miembros de la UNE, y se levantó la sesión plenaria. Alan Rodríguez, diputado de la bancada de Vamos, brindó estas declaraciones. En cuenta de lo que sucede el día de hoy, donde la alianza que se ha conformado, no en base a los beneficios y al desarrollo del país, sino en base a intereses personales, sucede esto. No lograron integrar el quórum, no lograron ni siquiera aprobar el acta donde ellos ganaron la Junta Directiva en la elección pasada. Por lo tanto, en este momento no hay certeza jurídica porque el acta que se debía de aprobar, donde ellos tomaron la posición de Junta Directiva, no fue aprobada. Entonces, en este momento ni siquiera hay una certeza jurídica de lo que actúen en este momento los integrantes de la Junta Directiva. Y nosotros, pues, estuvimos aquí todos presentes, como ustedes pudieron ver, con ganas de trabajar por el país. Pero lo que sí no podemos permitir es, tuvimos información que iban a entregar comisiones a los integrantes independientes del Movimiento Semilla, lo cual es una ilegalidad, puesto que hay una resolución en firme de la Corte de Constitucionalidad. Hay un amparo definitivo que dice que ellos no son bloque legislativo. Entonces, no podemos nosotros ser parte de una ilegalidad. Hoy querían cometer una ilegalidad no sólo con el tema de las comisiones, sino que ustedes leyeron el proyecto de acuerdo que ellos leyeron, donde dicen que a través de votación querían legalizar al Movimiento Semilla. Ojalá que entiendan que el país tiene una constitución que es la que nos rige a todos los guatemaltecos. Nos guste o no nos guste. De igual manera, hay leyes, en este caso el organismo legislativo tiene su ley orgánica y la debemos respetar, nos guste o no nos guste. No es un tacucha la medida que hoy puedan usar a su sabor y antojo. Lo mismo en el tema del Ministerio Público. Hace unos años, para dejar a Telmaldana firme en el cargo, modificaron la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué quieren hacer ahora? Hoy querían leer una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Señores, entiendan, las leyes no son trajes a la medida de su conveniencia. La ley está para respetarse y nadie por encima de la ley. Ante esta situación también se obtuvo la postura del diputado Nery Ramos, actual presidente del organismo legislativo. Desconozco esos señalamientos, no tengo información al respecto y estaríamos verificando si ese es el punto. El acuerdo inicial fue un acuerdo de gobernabilidad, donde lo que se puso en la mesa fueron los intereses de los guatemaltecos. Y en ese sentido, yo lo que pienso es que los diputados y diputadas seguirán fieles a ese compromiso que hicieron con su pueblo, pensando siempre en su pueblo. Y para eso necesitamos que la agenda legislativa de este Congreso siga avanzando. ¿Hay molestia por la distribución de condiciones? Lo desconozco también porque este proyecto va a ser presentado al Honorable Pleno para su conocimiento y aprobación o improbación. No se ha enviado ninguna documentación oficial al respecto, sino iba a ser presentado precisamente en esta sesión. Se le dio un documento que ingresó por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde indicaba que el partido Movimiento Semilla estaba vigente según sus registros. ¿Ustedes continúan como bancada Semilla? Pues el Tribunal Supremo Electoral, como ente constitucional encargado precisamente del registro y de la verificación de situación de cada uno de los partidos políticos, nos informó eso el día de ayer y en ese sentido debe hacer por hecho. El diputado Felipe Alejos también se refirió al tema. Porque la UNE y Semilla no hayan acuerdos, es evidente el tema que fue por comisiones de trabajo, estaban negociando, transando, hay pingüinos en la cama, lo que negociaron algún día, hoy por hoy ahora pues no lo están cumpliendo y está en un rompimiento, hoy hubo un rompimiento en la alianza oficial evidentemente. ¿Diputado y en ese sentido? Es muy relativo realmente porque vemos de que la UNE eran sus aliados, que subieron tres diputados de la UNE a la Junta Directiva y precisamente el día de hoy no hay pues ningún avance en el Congreso de la República, lamentablemente porque como repito vos Inés, ¿por qué no hay sesión? Porque la UNE y Semilla se están peleando por las comisiones de trabajo, es evidente, están peleando como por la comisión de finanzas. Entonces este acuerdo que lo hicieron alrededor de una cama, algún día como lo dijo una ex vicepresidenta, parece que hoy hay pingüinos en la cama y no se lleva a cabo la sesión. Hoy se tenía programada la conformación de las comisiones de trabajo para los distintos bloques legislativos, aspecto que se podría abortar mañana 25 de enero.